Muy bien, excelente. Buenos días niños. El día de hoy vamos a trabajar un nuevo tema. Sean bienvenidos todos los niños que están ingresando al curso de Comunicación Integral. Estamos en el aula del primer grado y el día de hoy vamos a trabajar Comunicación y nuestra consonante que aprenderemos será la letra J. A ver, cuando nos reímos, ¿cómo hacemos? Ja, 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 ¿verdad? Ahí estamos haciendo el sonido de la J, ¿ya? Cuando decimos ja, 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 ja. Estamos riéndonos y vamos a tener por aquí algunas imágenes. Espero que se vea bien, que no sé si se logra bien. Tenemos aquí una jaula, tenemos la letra J, la letra J, tenemos la J de jirafa también. Tenemos un conejo, también suena conejo. Y tenemos jugo, jugo. Y muchas palabras más. Mi nombre es Julia. Julia empieza con J también, ¿no? Entonces, miren, vamos a ver por aquí la J. Aquí tenemos la J minúscula. Esta es la que parece, como la I lleva un puntito. Esta es la que está en letra script y la que es en cursiva. Y nosotros trabajamos la que es la cursiva, ¿ya? Ahí trabajamos la cursiva. Y en la mayúscula vamos a tener de esta forma. Vamos a trabajar de esta forma. Tenemos ahí la J, ¿bien? Tenemos la mayúscula y la que está en cursiva, la letra J. J también empieza como el día jueves. Jueves también empieza como la J. Bien, vamos a compartir nuestra pantalla y vamos a empezar nuestra explicación. Ahora sí, todos muy atentos, niños del primer grado. Hoy día que amanece un poquito frío. Bien, ahora sí vamos a tener, vamos a trabajar el día de hoy la consonante J. Ahí tenemos la J, un niño. J con su nombre. ¿Qué más tenemos? Ajá, tiene la imagen, aparece de tijeras. Y la consonante G tenemos, está resaltado. Tijera también contiene J. Jirafa, jirafa, la palabra jirafa también tiene. A continuación, leemos la siguiente lectura. Tenemos, al niño Juanito le duele la cabeza. El doctor Jaramillo le ha recetado jarabe de fresa. Ahora, Juanito no le duele nada porque ha tomado su jarabe todas las mañanas. Muy bien, a ver, vamos a encerrar las palabras que empiezan con la letra J. A ver, Juanito. ¿Qué más? Jaramillo es el nombre del doctor. Jarabe, jarabe de fresa, jarabe. Otra vez aparece el nombre del niño Juanito. Y por último, otra vez aparece jarabe. Entonces ya tenemos a quién le duele la cabeza. Al niño Juanito. ¿Cómo se llama el doctor? Su apellido es Jaramillo. ¿Qué le ha recetado? Jarabe de fresa. Vamos a ver si hemos comprendido nuestra lectura. Ahora, ¿cómo se llama el niño de la lectura? ¿José, Juanito o Jaire? A ver, ahí está, apareció el jarabe. Ah, Juanito. Muy bien, el niño de la lectura se llama Juanito. ¿Qué toma Juanito para sanar? ¿Jugo o jarabe? Jarabe. Muy bien. ¿Con qué letra empiezan las palabras resaltadas? ¿Con la letra T, con la letra P o con la letra J? La J va a sonar J, así bien raspado va a sonar la J, ¿ya? Con la garganta. Bien, acá tenemos la J con la A, tenemos J, jarra tenemos. La J con la E, jefe. La J con la I, jirafa. La J con la O, jota. La J con la U, cubo. Y ahí tenemos nuestras imágenes. Muy bien. Ja, jarra. ¿Dónde estará la jarra? A ver, señalamos la jarra. ¿Qué más tenemos? Jefe, jefe. Es el señor, correcto. Jirafa. ¿Dónde está la jirafa? El animalito de la selva con su cuello largo y sus manchitas marrones. Muy bien, tenemos J. La letra J también empieza con J. Muy bien, J tenemos ahí. Jugo, 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 correcto. Y tenemos cada nombre y está relacionado con su imagen. Ah, pero aquí vamos a hacer un paréntesis y vamos a recordar que cuando nosotros trabajábamos la G, la G de gato, en la G, nosotros trabajábamos con la consonante, con la vocal U en el medio y sonaba G. Y con la I, también colocábamos la U en el medio y sonaba G. ¿Se acuerdan? Guitarra o Guerrero, por ejemplo. Pero, Miss, cuando no se coloca la letra U, ¿cómo va a sonar? Ah, va a sonar G, ¿ya? Cuando no se coloca la letra U aquí en el medio, va a sonar G. Por ejemplo, vamos a tener, tenemos geranio, la palabra geranio. ¿Dónde está geranio? Por ahí, esta es una flor muy bonita. Geranio. Y también el nombre de otra flor, tenemos girasol. Y ahí está. Entonces va a sonar G, solo en algunas palabras. No siempre, ¿ya? No siempre se va a escribir con G. En algunas palabras vamos a escribirla con J. Pero eso ustedes lo van a ir aprendiendo. Esta, la gramática lo van a ir aprendiendo conforme ustedes vayan leyendo, vayan creciendo. Y cuando más van a ir leyendo, ustedes más van a enriquecer su vocabulario. Bien, vamos a repasar la G mayúscula y la, perdón, la J mayúscula y la J minúscula. Bien, tenemos aquí la J mayúscula y la J minúscula. Vamos a repasar de rojo la J mayúscula y de azul la J minúscula. Y miren, ahí vemos en una silueta a un animalito. ¿Cómo se llama? Jirafa, ¿verdad? Ahora sí, rodea las palabras que contienen J. Vamos a ver. Hoja, por ejemplo, hoja. ¿Qué más tenemos por ahí? Juguetes, juguetes. Jú, muy bien, jú. ¿Qué más? Bruja, bruja. Já. Espejo. Espejo. Tiene J. Entonces, jarabe. Já, jarabe tiene. Muy bien. ¿Qué más tiene joyas? El reloj, el anillo, el collar, joyas, joyas. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos anteojos. Anteojos. Y ahí tenemos, ¿ve? Tenemos, ¿cuántos hemos rodeado? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete imágenes hemos rodeado. Ya saben que ustedes lo colorean. ¿Qué más tenemos por aquí? Nada más. Hemos terminado. Gracias. A ver, creo que recién están ingresando algunos compañeritos. Bien, entonces, casi todo lo que se ha venido presentando, ustedes lo tienen en sus fichas. Ahora sí, vamos a comenzar a desarrollar uso.